No entendemos cómo es posible que se permita y que no se castigue a quien los comete en la plataforma. Hubo tal delito en la plataforma X y no hay un culpable, finalmente. Hay cámaras y todo, pero sin embargo, ahí es responsabilidad de Pemex. La responsabilidad del sindicato es revisar que se lleven las cosas en orden, el respeto de los derechos de los trabajadores. Pero si no está ahorita un representante del sindicato reconocido, pues no hay manera.